MÚSICA Creo que Steven Spielberg es Steven Spielberg como nos imaginamos todos. Es una persona que habla siempre de cine, recuerda absolutamente todos los planos de todas las películas. Y es una persona a la cual hay que sorprender desde el principio. Si no le sorprendes, él va a intentar llegar a ese nivel y puede ser muy doloroso que te vaya guiando poco a poco porque él mismo cambia de idea también. MÚSICA Por eso digo lo de no tomárselo personalmente. Hay que hacerse un poco piel de rinoceronte en esta profesión. Que utilicen la animación para viajar por el mundo porque es la mejor herramienta. Te pagan y viajas y haces lo que te gusta. MÚSICA MÚSICA